Ya estoy aquí para estar con ustedes, esperan lo que llamen Como estos días podremos jugar, los le estoy invitando Compartiremos con miles de cosas, con gente y canciones Yo estoy aquí esperando el llamado, llena de ilusiones Hola, chisadas, te estamos llamando, queremos jugar Hola, chisadas, te estamos mirando, queremos ganar Hola, chisadas, te estamos llamando, queremos jugar Hola, chisadas, te estamos mirando, queremos ganar Compartiremos con miles de cosas, con juegos de amigos Como estos días, yo estoy con vos, y vos conmigo Hola, chisadas, te estamos llamando, queremos jugar Hola, chisadas, te estamos mirando, queremos ganar 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 Chisadas, te estamos mirando, queremos ganar